Bueno, seguimos en Citas de Radio y tenemos el gusto de estar conversando con Alejandro Cabrera. Él es, junto con Andrés Brown, el autor de un libro llamado Nosotros, la gente. Alejandro es economista, es autodidacta en filosofía política y ciencia política y además trabaja como consultor, entre otros, extenso currículum. Bienvenido, Alejandro, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola, Elisa. Buenas tardes. Un gusto conversar contigo. Gracias por la invitación. Yo quiero contarle a la gente, Alejandro, que hay una frase en la contratapa del libro que dice Si te pone loco la decadencia argentina, este libro es para vos. Qué frase osada. Y contame cómo definís esa locura y qué les pasó a ustedes que escribieron este libro. Bueno, mirá, nosotros estamos en búsqueda de la respuesta para la Argentina, de la solución para la Argentina, hace una pila de años, tanto Andrés como yo. Y bueno, en cierto modo creemos haber encontrado la punta del ovillo. Con toda modestia creemos haber encontrado la punta del ovillo y eso es lo que ponemos a consideración de la gente en el libro. Bien. En particular, como vos decís, somos osados, no somos de la ciencias políticas, venimos del mundo de las empresas, pero bueno, como te digo, estamos contentos porque creemos que después de tantos años de búsqueda tenemos una expectativa de estar frente a una posible solución. Bien. Voy a leer otra frase que también me gustó que dice Los argentinos como individuos somos unos cracks, pero muy flojos en lo social. Y eso que dicen ustedes es así porque realmente en el programa nos cansamos de ver gente muy valiosa que hace las cosas muy bien y sin embargo esa frase de que tenemos los políticos que nos merecemos me hace mucho ruido porque digo, ¿cómo puede ser que todo el mundo se pase hablando de nuestro potencial y nunca llegamos, logramos llevarlo a la práctica, no? Entonces, bueno, contame sobre esta caja de herramientas que dicen que tienen o cuál es esta punta del ovillo que acabas de decir que creen que encontraron junto con Andrés Brown. Bueno, el libro, el libro, el título del libro tiene mucho que ver con el contenido del libro que es un poco una revelación, una epifanía. Las constituciones de Suiza, de Francia, de Estados Unidos empiezan con nosotros el pueblo, nosotros la gente. Y en el caso nuestro, Argentina, no había ciudadanía, había caudillos, no había... Entonces hubo representantes, digamos, no hubo gente haciendo la Constitución. Y bueno, la gente estuvo y está, digamos, como en un rol secundario, esperando que una élite resuelva las cosas o lleve las cosas adelante. Eso por un lado, digamos, la propuesta es una convocatoria a que la gente se vuelque a participar masivamente porque aparentemente no hay otra atractiva. O esto lo arreglamos entre nosotros o no lo arregla nadie, digamos. Y esperar, esperar que un buen político muy capacitado haga una buena gestión es una esperanza un poco vacía, un poco vana. Ustedes lo que plantean, Alejandro, si entendí bien, es que lo que hay ahora es una partidocracia. ¿Querés contarnos qué quiere decir la partidocracia? Bueno, la partidocracia es una deformación de un sistema político que, bueno, que tiene mucho que ver con las cosas que se explican en el libro o se explican a un nivel muy elemental. que es que el sistema de votación, las reglas de votación, no es inocente, no es neutro en relación al resultado de la votación y no es neutro en relación al estilo de liderazgo que surge. La regla de votación que tenemos nosotros, que es de mayoría, produce líderes fuertes, si se quiere autoritarios, machos alfa, digamos, tanto sea mujer como hombre, son machos alfas. Y hacen un macho alfa de un extremo del espectro político y un macho alfa del espectro contrario. Entonces, con la regla de mayoría, una vez gana uno, la gente apoya y se frustra y vuelve a ganar el otro. Tenemos un sistema de péndulo que va y viene, va y viene, pero no avanza. O sea, eso es típico del proceso nuestro que estamos teniendo ahora, desde hace tantos años. Bien, o sea que esto también... Entonces, el libro... Sí. El libro tiene, como te decía, bueno, la razón, lo que da el título del libro es que la gente es la que tiene que participar. En ese sentido, damos algunos primeros elementos para empezar a participar. El libro tiene tres grandes partes. Una primera parte que se refiere a la territorialidad. Y ahora te cuento un poco qué es eso. Sí. La segunda parte tiene que ver con las reglas de votación, que es lo que comenzamos a conversar. Y la tercera parte tiene que ver con el sistema de coparticipación federal de impuestos. Bien. El tema de la territorialidad... Perdón, Alejandro, antes de ir a la territorialidad, que hace una consulta, cuando vos decís que lo que se... Digamos, el estilo de liderazgo que produce, que coincido con vos en decir eso, que produce como que hay un líder o un individuo o un presidente que es hiperpresidencialismo, que se pone mucho foco en la autoridad, yo lo veo en detrimento del fortalecimiento de las instituciones. Como que hay mucho foco puesto en la persona y se debilita de alguna manera las instituciones. ¿Vos compartís esa mirada? Exacto, exacto. Eso tiene mucho que ver con la territorialidad. Nosotros, digamos, como vos bien decís, tenemos un sistema que nació presidencialista y con el tiempo, en vez de corregirse y devolverle el poder a la gente, se hizo hiperpresidencialista. ¿Sí? Por eso te decía antes que, bueno, nosotros esperamos que una persona muy iluminada y con muy buenas intenciones no resuelva la vida. Y eso, digamos, la evidencia acumulada en contrario debería ser considerada suficiente. Eso puede que no ocurra nunca, ¿no? Ok, ok. Perfecto. Bueno, antes volviendo al tema de la territorialidad. Bueno, ahí tiene vínculo con eso, digamos, ¿no? Claro. La territorialidad debería ser más o menos fácil de ver, intuitivo. Argentina es un país muy grande, una extensión geográfica muy grande. Diversidades económicas, diversidades culturales. Es de loco imaginar que una persona, por más que tenga un supergabinete en Buenos Aires, pueda entender todos esos problemas y pueda imaginarse cómo solucionarlos y pueda llevarles a ejecutar las soluciones a la práctica. Eso debería ser muy, muy claro, digamos, que eso no es posible. El tema es que, bueno, que, digamos, darle más autonomía a los municipios y darle mucha más autonomía a las provincias. Y que la nación, digamos, sea el resultado de lo que definen los municipios y las provincias, y no ahora, digamos, que todo se define en un grupo muy pequeño de personas en Buenos Aires. La semana pasada, Alejandro, entrevistamos en este programa a un intendente de una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires que ha logrado, bajando los impuestos, aumentar la recaudación, ¿no? Entonces, eso también muestra que cuando una persona, bueno, estamos viendo hablar del tema de que hay una persona que es muy líder y tiene un peso fuerte, pero de alguna manera, como que el demostrar de que algo funciona distinto en un nivel pequeño, no siempre a veces funciona como ejemplo para llevarlo a un nivel más grande. Vos lo que estás planteando es darle como más autonomía y que se manejen de una manera distinta, digamos, las diferentes provincias, incluso entre las provincias, las diferentes partidas. Claro, mira, nosotros el martes justamente hablamos con Javier Iguazel porque obviamente estamos muy en línea con la propuesta y el punto es el siguiente, digamos, la propuesta, el abordaje que hacemos nosotros a la solución argentina no es ideológico. Claro. No es decir, mirá, lo que vos pensás está equivocado o vos tenés que pensar como yo. No, es una cuestión de sistemas. Sí. ¿Sí? Acá lo que pasa es que ahora, por ejemplo, Javier Iguazel hizo una excelente gestión, pero si por H o por B él pierde la elección y vuelve a ganar un intendente malo, va para atrás. Todo lo que él hizo se barre. Entonces, digamos, lo que hay que cambiar es el sistema. Claro. Porque si vos no cambias el sistema, no anclás los cambios. Fijate lo que pasó con los protocolos de seguridad de Patricio Bullrich. Fijate lo que pasó con las laucones. Con el cambio de gobierno duraron... Sí, te escucho, te escucho. No, con el cambio de gobierno decías duraron... Claro, pero en el fondo hubo también un espíritu de no construir eso pero lo haya hecho bien. No hubo rescate de nada positivo. Esa es una falta política de Estado que es una verdadera lástima, ¿no? Eso es propio del péndulo, es una bola de demolición. Digamos, no construyes al ladrillo sobre ladrillo sino que lo que hizo el anterior, como yo soy rival archienemigo, cuando yo accedo al poder lo que construye el otro yo lo volteo, lo dejo en cero. Claro. ¿Y qué tenías para contarnos sobre el sistema de coparticipación que me parece clave también? Porque todos los recursos al final están concentrados en capital. Bueno, te decía entonces la segunda parte del libro tiene que ver con las reglas de votación y sobre eso hay más desarrollo porque hay todo un anexo referido a democracia certera que tiene que ver, me ilustra bastante cómo son las modernas técnicas de toma de decisiones colectivas que producen mejores resultados. Con ese sistema de votación no te estoy pidiendo a vos que cambie tu forma de pensar sino que el sistema lo que cambia es el sistema. Es decir, es mucho más fácil cambiar un sistema que cambiar una persona. Si yo mismo estoy embarcado en un proceso de cambio y me resulta difícil y me consume tiempo y esfuerzo así que imaginate vos un país. lo que proponemos nosotros es simplemente un cambio de sistema, un cambio de reglas de votación, un cambio de reglas de juego. Con la regla del juego que tenemos hoy el resultado va a ser siempre el mismo. Es impensable que un buen presidente pueda ser un gobierno medianamente satisfactorio. Eso no va a ocurrir porque el sistema tiene una voluntad propia. El sistema produce siempre el mismo resultado. El resultado es decadencia. ¿Y cómo cambia ese sistema? Bueno, comenzando por las comunas, comenzando por las reglas de votación, que los, digamos, en una comuna, en un municipio, en una ciudad, se divide el territorio en áreas de aproximadamente la misma población y por cada territorio se vota un concejal o un par de concejales. ¿Sí? Y esos par de concejales no necesariamente necesitan ser afiliados a un partido político. Es decir, es gente que la gente elige por renombre, por prestigio, Sí, pueden ser civiles. O sea, sin partido. Exacto. Sin partido. ¿Sí? Y bueno, y la propuesta incluye que, como es en muchos países, esto sea a tiempo parcial. Porque hoy estamos en un ciclo de obiciosos y la política es sucia y como la política es sucia yo no entro. Y como yo no entro dejo todo el espacio abierto a que la política sea solo sucia. Claro. Sí, hoy tenemos un sistema en el cual, digamos, vos tenés que elegir en un momento de tu vida y decir, bueno, o hago una vida de carrera privada o hago una vida de político. Y si elegís de político después no podés volver a la vida privada porque estás sospechado de corrupción. Claro. Claro, sí. Siempre vas a estar sospechado. Acá en la Argentina el Estado y los privados son dos universos paralelos sin contacto. En los países exitosos eso no pasa, digamos, hay un flujo permanente de interacción entre uno y otro y obviamente, imagínate por un segundo que el sector público argentino tuviera, se aproximara un poco a la competitividad del sector privado, en particular del sector agropecuario alimentario. Argentina volaría. Claro. Argentina volaría. Cuando decís tiempo parcial, Alejandro, te referís como que sea un tiempo que uno sirve, digamos, en el sector público después vuelve al sector privado, como que sea algo como más fluido. Tiempo parcial en dos sentidos. Por un lado, que no son todas las horas del día, por otro lado, que no sea toda tu vida. Vos podés hacer un mandato de cuatro periodos o dos mandatos de cuatro años, perdón, o dos mandatos de cuatro años, depende en el momento de la vida que estés. Hay gente que tiene su vida acomodada en lo personal, en lo económico y dispone de tiempo. A veces dispone de tiempo y a veces no. Y así funciona en los países que funcionan bien. Claro, claro. Es decir, llevamos la cosa pública un rato cada uno, nadie se parte la espalda y nadie se cree el súper ser iluminado. ¿Viste? Esto es como una carrera de maratón. Yo en los cien metros que me toca a mí, yo hago lo mejor posible. Y cuando llego, le entrego la posta al que sigue y él hará lo mismo, digamos, porque yo no me creo el dueño de la carrera, y mucho menos. Sí, sí, sí. Y por último, Alejandro, ¿el sistema de coparticipación? Bueno, el poder picó tiene una contrapartida en el poder económico, en el dinero. Sí. Este, por ejemplo, hoy toda la riqueza que se produce alrededor del pergamino va directamente a las manos del presidente. Claro, es increíble. Te queda mendigar por lo que vos produjiste. ¿Sí? Entonces, bueno, con, digamos, en la, con el sistema actual de coparticipación, no hay, no hay país posible, digamos, el país no puede funcionar de esa forma, porque es un veneno sistémico fatal. La coparticipación tiene que ser desde abajo hacia arriba, como toda la construcción del poder político, desde los municipios hacia las provincias. Ahora, Alejandro, ¿cómo hacemos para cambiar, por ejemplo, la conciencia de nosotros los ciudadanos mismos? Vos decís, por ejemplo, de pergamino, ¿no? Una rica ciudad en la norte de la provincia de Buenos Aires que produce recursos que no vuelven a sus vecinos. ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos, además de darse cuenta de esto, que algunos lo saben, otros no, yo creo que con la 125 en el 2008 se empezaron a dar cuenta a las ciudades, sobre todo lentamente agropecuarias, que lo que producían no volvía en forma de mejoras, se empezaron a despertar a los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo se hace para cambiar esto de abajo hacia arriba? Ustedes con este libro están difundiendo, han hablado con políticos, han tenido recepción, ¿cómo ves el camino de la propia idea que estás planteando para poder llevarse a cabo? Bueno, mirá, yo te hablo a título personal, yo me interesé en política, digamos, en enero del 2019, digo, bueno, voy a entrar en política porque así como va, no vamos a ningún lado, y obviamente, obviamente no soy el único, vos mencionaste Plan País Argentina, la ONG de la ficha limpia, la ONG de la boleta única, y bueno, yo estoy en contacto con infinidad de entidades de ciudadanos comprometidos que están surgiendo como hongos por todo el país, algunos son unos grupos de WhatsApp, otros ya son una ONG, digamos, con una institucionalidad más organizada, pero hay una reacción, digamos, de la gente a involucrarse, a participar, y en ese sentido, el libro, el libro, digamos, lo que le da es que tiene de debutar, digamos, en política, le da un primer ABC, digamos, un primer pantallazo de cuáles son los temas críticos como para que esa colaboración sea efectiva, no sea frustrante. Claro, está buenísimo, la verdad que me parece súper interesante. Alejandro, si no está escuchando esta entrevista y quiere saber más, ¿dónde lo podemos derivar? Bueno, yo estoy en redes, o se quiere comprar el libro, o si se quiere comprar el libro, primero que se compre el libro, nosotros la gente, y después quiero contar tu cuenta de Twitter, Sangra People, ¿no? Sangra People, para que te encuentres, igual lo vamos a publicar en la nota, pero bueno, me parece que es muy interesante empezar, o sea, seguir con estas conversaciones, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es poner una propuesta sobre la mesa, no consideramos que el tema esté agotado, ni que lo que nosotros decimos sea el todo, ni mucho menos, es una convocatoria a que la gente, y bueno, y también los profesionales de la política, digamos, confirmen si nosotros estamos bien orientados, estamos en la buena senda, o estamos erróneos. Claro, claro, me parece súper interesante poner esto sobre el tapete, porque, claro, es verdad, hay muchísimas organizaciones que apuntamos todos a lo mismo, ¿no? Qué bueno esto que plantean, la verdad que me parece muy interesante. Hay otra organización muy bien organizada que es Global Shapers, que es del Foro Económico Mundial, tiene sede en Rosario, tiene sede en Tucumán, tiene sede en Mar del Plata, bueno, una entidad muy bien organizada con un staff de primera línea. Buenísimo, bueno, seguramente nos tengamos en cita de radio en algún momento también. Alejandro, te agradecemos muchísimo por estos minutos, la verdad que es súper interesante, me parece, pero, que habla de una madurez ciudadana poder conversar estos temas y ojalá que mucha gente se enganche con esta nota y quiera encontrar la vuelta a participar y decir cómo podemos ser para sacar a este país adelante. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos por tu invitación. Adiós. A disposición. Bueno, y ahí pasaba Alejandro Cabrera que junto con Andrés Brown escribió un libro muy interesante llamado Nosotros la gente, como diciendo, volvamos de vuelta a nuestro poder, ¿no? A nuestro poder de gente, ciudadano, de poder tomar decisiones por nuestro país, de poder cambiar realmente esto que tenemos que cambiar y de poder realmente salir adelante de la manera que nos merecemos, ¿no? La verdad que es una nota que a mí me vuelve a dar la esperanza y está bueno que se hagan citas de radio. Gracias.